Vamos al aire, República Dominicana. Estamos en vivo. Hoy, jueves. Vamos a hablar, nada más y nada menos, que con Enrique Figueroa. Escuchen bien, Enrique Figueroa. Esta persona que ustedes van a ver, esto es una primicia para República Dominicana y el mundo. Es el político revolucionario empresario que ha hecho una revolución en las redes sociales del día de ayer para acá. Se caracterizó por haber hecho un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, y decirle que por él no hacer los cambios, por él no luchar por el país, por el pueblo, los que verdaderamente lo necesitan, y estar apoyando a la élite, va a hacer unas declaraciones y que en el país se habla de revolución. Lo ha llamado con términos como Comeemi, al presidente de la República. Y queremos saber si es político, revolucionario, queremos conocer quién es él. Lo vamos a tener aquí en vivo. Vámonos acá y vamos a unirlo con él. Enrique Figueroa. Vamos a ver si lo tenemos en vivo ahí. Ahí es que está. Sí, pero no sé dónde está. FED, algo acá arriba. FED, 184. Vamos a recibir la solicitud de este mercenario, si podríamos llamarlo. Este es el Instagram de él. Y lo que va a pasar en este momento, y lo que vamos a escuchar, es algo bien grande. República Dominicana. Puede ser un antes y un después en la política. Lo tenemos aquí ya. Todavía no entrado. FED, 184. Enviando la solicitud para... Porque vamos a la... Atención. CDN, atención, S&N, atención. Las páginas de política, canales de televisión, esperándolas que lo que aquí va a pasar es algo bien interesante. Donde tendremos primicia con esta persona, que es una de las personas que llevó al presidente Luis Abenader al poder. Vamos a ver si lo tenemos acá. FED, 184. Buscarlo acá. Vamos a ver si ya lo tenemos aquí en línea. No aparece acá todavía. Ok. Vamos a buscarlo. Espérame un segundito por acá. Vamos a buscarlo. Nos acercamos. Atención a las personas. Esto es totalmente en vivo, ¿eh? Esto es totalmente en vivo. Sí, ya lo tengo acá. Claro que sí, lo tengo por acá. Aquí le estamos enviando la solicitud. Atención, país. Aquí estoy en vivo ya con Enrique Figueroa. Ya lo tengo por aquí. Nos vamos en este modo de cámara para yo poder escuchar todo lo que tengo acá en vivo. Buenas tardes, bienvenido. Enrique Figueroa, ¿cómo te sientes? Primero, todo el público está sonando. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Y ustedes, muy buenas tardes a todos. Estamos por aquí, como le prometimos a ese pueblo que está pasando por una situación muy grave ahora. Está muy vulnerable. Queremos saludarlo y saludar a tu público. Te seguimos desde hace tiempo. Te estamos dando seguimiento desde hace mucho tiempo. Muy contenido, de verdad, que merece toda la admiración de por la forma que te ha manejado, con mucho profesionalismo. Tienen totalmente rumbo. Pero si vieran más periodistas como tú en el lado juvenil, no como ese caballero, Santiago Matías, que eso es lo que ha venido a dañar nuestra sociedad y podrirla. Dañar lo que muchos sacrificaron en su momento para que tuviéramos una nación digna. Este hombre viene aquí. Bueno, usted conoce. Usted lo conoce. Yo sé que usted ha tenido su inconveniente con él. Sí, realmente gracias a ti por seguir nuestro trabajo. En relación, antes de entrar con el plato fuerte, ya que mencionabas a Santiago Matías, puedo decirte que lo conozco de manera personal y he tenido varios contactos con él. Y sí estoy de acuerdo en la parte que dices, ya que entiendo, y mis intereses personales van por encima del pueblo. Y entiendo que Santiago Matías es una persona que el gobierno pues lo tiene para hacer ruido cuando hay grandes casos. Cuando hay grandes casos, Santiago Matías, para mí mi percepción es utilizado como conejilla de India y es su trabajo apagar los sonidos cuando aquí sube un dólar, cuando aquí están los casos de corrupción. Para mí eso es lo que, ese es el trabajo de él apagar. Cosa que él entiende por qué está más del lado de los gobiernos y de sus intereses personales, económicos, que del pueblo, cuando debemos estar con el pueblo. Eso es aclarando esta parte. Seguimos con esta entrevista. Pero la gente que te está viendo no sabe quién tú eres en su gran mayoría de mi público. Con quien estamos hablando es el hombre que del día de ayer para acá se ha hecho viral. Es el hombre del que todos hablan en oficinas, canales de televisión, en los medios, por la forma en que te expresaste, primero, siendo fija, del presidente Luis Abinader, que lanzaste unas palabras, unos improperios, y la gente se asombró. Porque para hacer eso tienes que tener contundentemente una relación muy personal con él. Tienes que tener un apoyo de la manera que tú dices y profesas que tienes. Porque de otra manera yo no estuviera aquí dándote una entrevista, ya que este medio hasta el momento, o sea, sonando Radio Show, tiene su prestigio y tiene su moral. Pero desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, yo como productor, entiendo que tienes el arraigo y debes presentarnos y decirnos quién eres en realidad. ¿Quién es Enrique Figueroa? O sea, ¿es Enrique Figueroa una persona que estuvo de cerca con el presidente de la República, Luis Abinader? Sí, sí, claro. Bueno, vamos a entrar como usted dice y vamos a entrar en materia. En la primera campaña de Luis, nosotros lo apoyamos a nivel financieramente y a nivel de de trabajo, de de crear lo que es el sistema de trabajo, las estrategias. Nosotros le dimos, por ejemplo, te voy a poner una de las ideas, la justicia independiente fuimos nosotros que se la dimos a Luis. Dame un segundo, que no quiero que se me escapa ningún detalle. Dices que apoyaste al presidente Luis Abinader financieramente. Cuando hablas de financieramente quiere decir que tú aportaste dinero a su España política directamente al presidente. Sí, directamente al presidente. desde el 2016, mira, yo fui accionista del Banco Peravia. ¿Conoces el Banco Peravia? Claro, conocemos el quebrado banco o no quebrado porque no sabemos qué no es el quebrado, que dejemos las situaciones que hubo acá, pero... para que el público es un público, para que el país sepa y el mundo, el banco fue quebrado por Luis Abinader. Danilo lo quebró porque el Banco Peravia estaba apoyando a Luis Abinader. Estaba... el banco estaba apoyado por Luis Abinader. No, iba a apoyar a Luis Abinader como candidato. Como candidato. El banco iba a apoyar a Luis Abinader y ahí Danilo Medina... Porque en ese momento Danilo Medina se iba a reelegir. ¿Usted se acuerda? Sí, claro que sí. Entonces, Luis era... Ese fue cuando Luis fue. Fue en el 16. En el 16, sí, en el 16. que fue porque no perdió Luis. Que encontraron muchísimos votos en aulas, quemadas, en locales. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Escucha que te interrumpas. Puedes poner tu teléfono derecho para que la gente te vea derecho. Ahora sí, perfecto, ahora sí. Lo que pasa es que estoy poniéndola a cargar y entonces por eso... Pero está bien, yo voy a buscar un vaso o algo. Consígueme un vaso, devuélvete, consígueme un vaso ahí para yo meter el teléfono. Le dame un segundito y cúseme. Porque andaba en la calle y no había puesto este teléfono a cargar. Lo está cargando y por eso lo tenía de lado. Perfecto. Yo disculpa a su oyente y eso. Ok, yo lo voy a agarrar. No hay problema. No hay problema. Yo lo agarro. Pues sí, como le decía, nosotros lo apoyamos a Luis y todo... Lo que pasa es que la gente no entiende. En la política lo que no se ve es más de lo que se ve. En la política para que un candidato llegue y ustedes ven por ejemplo un anillo de funcionarios, esos son los que están en el tope de la luz. que lo ve todo el mundo, pero hay un equipo detrás. Es como la película. Usted es el protagonista, la persona que participa en la película, pero detrás de eso hay un equipo grande. Como usted ahí. Ahí hay un equipo de luces, hay un equipo de sonido y hay un sinnúmero de personas que están ahí con ustedes pero además están viéndolo a ustedes. Entonces, lo que le quiero dejar dicho es, nosotros estamos apoyando a Luis del de 16, no es de ahora. Y del 16 ahora también para la selección. Nosotros, para los que no me conocen, yo soy el fundador oficial de la Marcha Verde. Tú eres el fundador oficial de la Marcha Verde. Sí, la Marcha Verde, yo soy el fundador. Bueno, incluso, claro, mucho dinero. Todo lo que, óigame, la mayoría de funcionarios que usted ve en el gobierno ahora, yo los financié. todos los funcionarios, tú estás diciendo, recuerda que estamos para todos los medios de comunicación. claro. Los funcionarios en su gran mayoría, para no decirlo. Su gran mayoría, su gran mayoría. Su gran mayoría. Tenía negocios con ellos, tenido negocios con ellos. Los conozco más de 25 años, la mayoría que ustedes ven ahí. Vamos a un stop. 25, tú tienes apoyándolo. Yo no te conocía hasta antes de hacerte viral al día de ayer. Para los que están entrando ahora, eres la persona en el día de ayer que está saliendo desde la oscuridad aquí a la luz ante el público porque ya vemos que la trayectoria es grande. Tú lo has apoyado. ¿De dónde vienen las riquezas de Enrique Figuereo aparte de accionista? Porque yo quiero saber con quién estoy hablando. Claro, aquí no hay miedo. Miren, yo tengo, mi trayectoria viene de los Estados Unidos. Yo tuve muchos negocios en los años 90 y 80 con, por ejemplo, bodegas, salones. Yo soy socio fundador de lo que se llama Rock Nation. ¿Sabes lo que es Rock Nation? Rock Nation. ¿Sabes lo que es? Es la compañía que maneja los artistas, los músicos. Yo soy uno de los fundadores. Yo soy uno de los fundadores y fui también el fundador oficial de Rock Nation Latino que es Romeo. Fui yo que lo asigné. Romeo Santos fui yo que lo hice presidente de Rock Nation Latino, la parte latina. Yo, cuando antes de pasarme el problema, yo llevaba, yo fui también presidente, iba a ser presidente de Miss Universo República Dominicana, 2012. 2012. Yo fui que financé Miss Universo 2012 con Magali Feble, en la de Haití y República Dominicana. Yo fui que financé esas candidatas y las llevé a Las Vegas, Nevada. Le compré el pasaje, yo tengo todos los vouchers que yo se los puedo hacer llegar a usted porque fue allá en Las Vegas, Nevada. Yo tengo los vouchers que los mandé a comprar con una tarjeta de crédito. Excelente. Hice esa pregunta porque el público que está viendo no sabe si eres un buscasonido, quién eres, dónde saliste y no quiero que cuando termine este live que República Dominicana completa vean esta entrevista, llegan los cortes, no me digan, necesitan decir que eres un narcotraficante, que eres estafador, que eres algo. No, por eso te estoy haciendo preguntas directas en esta entrevista precisa para que no le quepa una duda al pueblo dominicano de con quién estamos hablando. Hágalo, hermano, haga toda la pregunta que usted quiera, yo se la contesto. Seguimos fluyendo, aportaste dinero directo a Luis Abinader para su campaña a la mayoría de funcionarios, te dejo fluir. Ok, sí, claro, desde Hipólito hasta el presidente de ahora, la mayoría de funcionarios yo lo financié, la mayoría. Que hoy fueron directores de, por ejemplo, en el gobierno de Hipólito fueron directores, yo financié, le prestaba a los funcionarios cuando salían del poder, yo le prestaba. Salían, algunos salían mal, algunos salían bien, pero muchos salían mal y yo en el momento por destino, no sé, yo era el que le financiaba, yo le prestaba dinero a toditos, a toditos, yo tengo una lista grande, yo tengo todos los contratos. Desde el gobierno de Hipólito, yo tengo relaciones, desde el gobierno de Balaguer. Marco Balaguer, yo tenía una buena relación con Marco Balaguer, de ahí que yo entro a la política, pero no directa, a mí nunca me enteraba de la política, yo sí me gustaba en la parte política por los negocios, porque a mí me daban las contratas, las contratas en los otros gobiernos, por ejemplo, la de Hipólito, nosotros fuimos que hicimos los multiusos, en el gobierno de Danilo, a Leónel le da las casas de Bonao, ¿no se acuerdan de unas casas de Bonao? Sí, sí, recordamos la casa. Que Chávez la donó, nosotros fuimos que construimos las primeras 100 casas en Bonao, con el senador de ahí, pero no quiero entrar en esos detalles, para que usted vaya entendiendo. Los multiusos en Hipólito, Danilo con las casas de Bonao, Leónel con el Banco Peravia, Leónel hizo una estafa, Leónel me mandó meter preso, con José, que en ese momento era José Manuel Bonetti, que es el dueño de las águilas, del escogido. Ellos me robaron casi 22 millones de dólares, porque ellos estafaron al banco, el yerno del estafó al banco, y el abogado que estafó al banco fue José, nada más ni nada menos, el señor José Hopperman. ¿Usted conoce al señor Hopperman? José Hopperman, es el abogado. Ese mismo, ese mismo. Maestra Pública, buscar... Él quiere ser defensor del pueblo, pero es un tremendo delincuente, y yo tengo más cosas de él. Él está involucrado también con los papeles de Panamá, y todo eso. Está diciendo que Hopperman es un delincuente, y hay... Digo yo, responsablemente yo, responsablemente yo, lo digo, es un delincuente. Yo estoy haciendo esto en vivo, cabe destacar que la responsabilidad y los ministerios emitidos de este programa y de esta entrevista es entera responsabilidad del señor Enrique Figueroa. Solo fungimos como entrevistado, así es, así es, hermano, así es. Antes de entrar al tema de Hopperman, tú dices que se te estafó con 22 millones de dólares tú siendo accionista del Banco Peravia. No, 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 no 22, yo le dije 2 millones de dólares. Ok, 2 millones de dólares. Sí. Fuiste estafado con 2 millones de dólares por el Banco Peravia. Mira, quiero preguntarte algo directo. ¿Qué te hace salir en la oscuridad, no de la oscuridad, del anonimato habiendo tú sido parte de haber llevado al presidente actual Luis Abinader y su equipo al gobierno? Sí. Habiendo hecho un video viral donde le dijiste al presidente Luis Abinader, que por eso es que estás aquí insazonando hoy, por eso estamos entrevistando, por la forma donde le dijiste comer M al presidente. Uno come mierda. Con tus palabras. ¿Cuántas veces te quiere que yo se lo repita? Ok. Para mí, yo mantengo la distinción hacia el honorable presidente Luis Abinader, como, porque fue un ministro invitado. Esas son las palabras por las cuales tú lo hiciste. Vuelvo a preguntar, ¿qué te hace sacar y qué te hace sacar ese, no ese odio, ese, 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 de política? Esta manera que tienes hacia el presidente, o sea, ¿qué te hace detonar? ¿Por qué sales de la sombra ahora a la palestra pública? Porque a partir de, desde el día de ayer y desde este momento con esta entrevista, ¿sabes que vas a ser parte del sistema y del juego mediático de las personas y farándula y política y empresarial? Ya vas a pasar una figura pública, o sea, totalmente. ¿Por qué sales del anonimato aquí a la claridad? Bueno, si hablamos del caso Luis, vamos a hablar sobre el caso Luis, ¿verdad? Vamos a dejar afuera a Hipólito, Lionel y Danilo, ¿verdad? Vamos a hablar de Luis. Estamos en el actual, porque ya es... Estamos en el Luis, vamos a olvidarnos de ellos. Eso para otra entrevista, perfecto. Eso es lo que quería aclarar. Con Luis, pues, te repito, salgo porque veo muchos abusos. Le doy la idea, le doy la idea de la justicia independiente. Se la entrego, le entrego el proyecto de la justicia independiente. Nosotros fuimos que influenciamos para que se creara la justicia independiente. Le dimos la idea y él lo hizo, lo logró. Lo que pasa es que Luis y mucha gente no saben, yo manejo muchos departamentos porque tengo muchos amigos, muchos funcionarios, muchos generales. La mayoría son amigos míos, todos, todos. Y son muy amigos míos y como te dije, he hecho negocios con ellos, hemos tenido negocios o le ha prestado. Entonces, como le explico, mucha gente me debe tener muchos favores, muchos y grandes. Entonces, se produjo una llamada que yo llamé a Miguel Ortegas anoche, ante noche. Ayer fue que renunció, ¿verdad? Corríjame. Y cuando se llamó, a mí me llamaron del servicio de inteligencia porque yo soy parte de la inteligencia de la República Dominicana. Yo soy honorífico del Intel. Es un departamento de inteligencia que como la CIA, yo le donaba a esa institución, yo le donaba mucho, yo le donaba dinero, le donaba cocinas, le donaba dinero, le donaba casas, yo le doné a esas instituciones y al jefe que estaba ahí y es muy amigo mío, de él yo no tengo nada que hacer, pero lo donaba como fundación. La fundación, la constructora mía se llamaba, se llama, porque la voy a recuperar, se llama Construfisa y la fundación se llama Banco Fe, si usted la busca, hay una fundación que se llama Banco Fe y por esa vía yo hacía muchas portaciones como artistas. Cuando se armaba cualquier ciclón, yo iba, por ejemplo, a Sergio, que Sergio es mi hermano, Sergio Vargas, yo iba a donde Sergio y le entregaba tres mil, cuatro mil comida, ropa, de a miles, porque siempre me ha gustado eso, por eso yo siempre, yo creo que mi pasión sale de los negocios porque siempre le ha aportado a las iglesias, a la mayoría de las iglesias que usted ve, las grandes iglesias, yo he sido partícipe, fundador, la iglesia del tabernáculo de adoración que está en la zona oriental, yo fui que, yo soy el fundador de esas iglesias, yo fui que puse, la primera cosa que se pusieron en esas iglesias es la iglesia, Sí. Ok. Disculpa. Pero, ¿fuiste fundador? Yo soy fundador de muchas cosas, de muchas cosas. todos los que, nosotros somos fundadores de, fuimos que llevamos Anonymous a República Dominicana, Nuria no hizo la entrevista, no sé si usted la ha visto. No ha visto la entrevista que te hizo Nuria, Nuria te entrevistó. Pero como Anonymous, como Anonymous. Como Anonymous, o sea, como Anonymous tú no dabas la cara. Yo era Anonymous, República Dominicana, yo estaba atrás, yo vengo de Estados Unidos, Anonymous de Estados Unidos, yo soy parte de ese movimiento. Y cuando yo llevo a República Dominicana Anonymous. Anonymous, sí, hemos visto un Anonymous, como su nombre lo dice, siempre están anónimos, la gente no sabe, a veces por el tipo de contenido que producen y el tipo de contenido que hacen. Para que la gente entienda y la gente que está mirando, tú estás y sales como revolucionario en este momento, el día de ayer para acá, ¿por qué sales? específicamente. Simple, yo tengo años, yo tengo, mire, yo tengo más de 25 años que yo no, o 20 años del gobierno de Hipólito que yo no, nunca me he gustado eso. Yo sí, tuve muchos artistas, por ejemplo, te voy a mencionar uno, Mozart, Mozart la para, Mozart está ahí, estaba en Rock Nation porque yo fui que lo elegí para que lo firmaran. Acuérdate que yo soy fundador de Rock Nation Latino, yo fui que, yo fui que llevé la idea a Rock Nation que también soy parte fundador, ¿entendió? Entonces, Rock Nation Latino me viene porque se va a firmar Romeo Santos con Jay-Z en la parte, de la parte, en la parte americana. Yo vengo con la idea y digo, vamos a ser latino, para los latinos, para toda esa gente, todos esos raperos españoles que estaba saliendo, el Alfa, por ejemplo, el carro del Alfa, yo fui que financié el carro del Alfa, el primero, el Lamborghini, la persona que lo compró, yo le financiaba a esa persona y esa persona vendía carros. Vamos, escúchame, son muchas cosas, hermanos, son muchas cosas. Tú dices que financiaste el primero vehículo del Alfa, el Lamborghini rojo. Sí, ese carro era de una persona que se llama, porque eso es público, el carro se llama, la persona se llama el loco Fermín, yo le prestaba al Fermín, Fermín estaba haciendo una plaza y él compraba carros y construía y cada vez que él necesitaba dinero, yo era que le prestaba, por ejemplo, una plaza en Santiago que él hizo, él me ponía la plaza en garantía, íbamos trabajando, nosotros siempre hemos trabajado, yo he tenido financiera, la financiera media se llama Construfisa, ese fue que se vio en el escándalo de Quirino y el contrato de los multiusos en el gobierno de Hipólito, que Hipólito tuvo que ir en el caso Quirino, el secretario de las Fuerzas Armadas que era Soto, Soto Jaque, Soto Mayor, no, Soto Jaque no, Soto Jiménez, porque Soto Jaque es otro, que es de la policía, que es mi hermano también. Yo tengo relación con todo, con el difunto Juancito Sport, son amigos míos todos, todos generales que usted puede entender, el nuevo general de la Dirección de Control de Drogas, incluso en su momento él era prácticamente empleado mío porque uno de los edificios, porque lo que yo hago es la construcción, nosotros fuimos los primeros que hicimos torres en República Dominicana, la primera torre que se hizo de cinco pisos con ascensor en la, en la, en los casicados, fuimos nosotros que lo hicimos. A donde vive Danilo, el edificio que vive Danilo, bueno, el de Juancito, donde vive Juancito ahora, el que construyó era socio mío, Abel Eduardo, un señor muy viejo, lo respeto muchísimo, él era, ellos, esa familia, eran los pueblos que llevaron la franquicia, ¿cómo que se llama esto de carne? Ay Dios mío, Tony Roma, Tony Roma, eso es la gente de los Tony Roma, y él incluso fue, toda la relación de nosotros viene porque yo le compré un apartamento en los noventa, con un ten house que no se usaba, el aparte estaba muy atrasado y yo ahí agarré y compré, y le compré a esa persona y después de ahí desarrollamos una relación comercial. Una relación comercial. Mira, Enrique Figueroa, para el que está entrando al Instagram otra vez, está en vivo para Sazonando a los Famosos, el programa Sazonando Radio Show, este hombre que ustedes ven en pantalla que estoy entrevistando Independiente donde todos sus comentarios y opiniones son de su entera responsabilidad, solo fuimos como medio, es la persona que se hizo viral desde el día de ayer por los comentarios hechos hacia el partido PRM y el presidente Luis Abinader. Mira, te pregunto una vez más directo al grano. Ok. ¿Por qué sales ahora para que te vean? O sea, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el fin y cuál es tu próximo paso a dar? Ok. ¿Por qué sales ahora y quieres hablar del pasado oscuro que tiene nuestro presidente Luis Abinader? ¿Quieres hablar del pasado oscuro de diferentes funcionarios que están en el poder? ¿Por qué tú sales ahora? Esta es la parte donde todo el mundo el noticiero las cadenas todos los que están en vivo quieren saber ¿Por qué ahora una persona con tanto dinero con tantas relaciones que ha hecho tanto y que llevó al PRM eres parte de lo que lo llevó porque es todo un equipo allá al poder? ¿Por qué? para que para que perdón que lo interrumpa para que usted entienda más todos los que trabajaron con Luis la mayoría eran empleados míos yo era que lo mantenía y yo era que le daba para que apoyaran a Luis yo llevé yo llevé gente del PRD al PRM por ejemplo te voy a mencionar dos Aguido Gómez Mazara cuando se estaba matando con Miguel Vargas yo fui que lo conseguí que se fuera del PRD yo fui que llamé a esa reunión que estábamos yo voy a subir las fotos que estábamos esa noche estábamos el embajador de Haití que es muy amigo mío que era Haití estaba Guido estaba el jefe el jefe de de violación de violación de género en ese entonces en el gobierno de Lionel estábamos toditos fumando cigarros a donde yo me estaba quedando porque yo me estaba quedando porque yo tuve una persecución política Lionel Fernández me trató de mandar a matar con el jefe de la policía Guillermo Fermín que quisieron meterme en el caso Figuero Agosto le ofrecieron a una persona que estaba en eso parece que yo no sé si le cogí una mujer o que estaban atrás de unas propiedades o tenían una visión creían que a mí me gustaba la política yo podía ser un candidato que podía tenía las cualidades y tenía la capacidad para ser un presidente de un país lo que pasa que mucha gente no entiende acuérdate que yo en el 20 yo era candidato a la presidencia ¿te iba a ser candidato por qué partido? ahora yo iba a ser otra vez no, yo fui yo fui candidato a la presidenta el que iba a ser presidente era yo y Luis iba a ser vicepresidente eso mucha gente no lo sabía no, yo le doy el paso a Luis para crear a Luis porque Luis entendíamos y yo de verdaderamente yo no soy político yo sí he financiado mucho la política entonces le damos el paso pero Luis era el vicepresidente yo era el presidente en el 20 en esta campaña pasada en esta pasada o sea no, perdón en el ajá no, no, no en el 16 para 20 exacto en el 16 para 20 para el 2020 no en este en el 16 para el 20 en la que fue derrotado el presidente Elías Abinader por la reelección de Danilo Medina exacto ahí fue que comenzó yo por ejemplo Karim ¿te acuerdas que Karim quería ser presidente? Karim siempre ha querido ser presidente pero ok Karim me debe a mí Karim me debe a mí el carro el Enzo Ferrari es una persona que yo he hecho mucho negocio hasta por ejemplo te digo él tenía una joyería yo le compraba relojes y le vendía relojes de negocio que yo recibía el reloj por ejemplo un reloj 40 50 mil dólares hay muchos relojes toda la vida a mí me gustan los relojes el que me conoce sabe que yo siempre he tenido relojes y eso hay gente que le gusta cadera respeto pero a mí los relojes caros los AP hay muchísimos relojes yo hacía negocio con ese señor ese señor le vende el Enzo Ferrari a Karim cuando le vende el Enzo Ferrari que eso fue en Miami Karim le da 200 mil dólares a él él garra monta el carro y lo trae para la República lo lleva a la República Dominicana robado en la que hace el documento de esa transacción fue la hija de Leonel Fernández Nicole Fernández o sea el carro lo trajeron robado desde la robada me estás diciendo que Karim compró ese vehículo allá y se lo robó se lo robó yo lo chancé mucho a Karim estuve reunión con el personal una vez estábamos él estaba Aquiles Aquiles Jiménez que amigo mío él está con mi grupo yo lo apoyo a él 100% igual que Salvador Orguín el que le da la protección no es Quirino a Salvador Orguín el que le da la protección soy yo tú le das la a Salvador Orguín si yo soy yo óyeme yo soy la protección la persecución de parte del gobierno del PLD y de Danilo cuando para que entiendan la gente que están aquí cuando le hacen la persecución a Salvador Orguín el que lo protege soy yo yo soy quien le mando a poner policía y le pongo otra clase de personas yo mandé incluso de los Estados Unidos porque después yo fui yo fui que lo mandé al asunto de la embajada y con las relaciones mías yo le mandaba a la gente porque yo tengo relación a nivel internacional Europa Estados Unidos República Dominicana nosotros manejamos muchas informaciones en muchos departamentos una pregunta por eso yo ando con M16 y yo ando con armas ilegales porque yo tengo yo tengo formulario yo ando con una M16 al lado mío en República Dominicana París y Pabajo y ando con dos y ando con dos Granadas y tres o sea me estoy entendiendo tú andas con estas armas bajo alguna protección que recibes del gobierno o bajo o bajo tu entera aparte de mi seguridad pero yo tengo yo tengo conviene con los gobiernos con los gobiernos internacionales por los negocios yo soy oficial yo soy oficial de la inteligencia yo perteneco a la inteligencia de la República Dominicana igual que la inteligencia de los Estados Unidos hace muchos años yo perteneco a la milicia de los Estados Unidos ¿me estás entendiendo? te voy entendiendo voy entendiendo la trayectoria en esta entrevista que te estamos haciendo otra vez a dos Radio Show recuerden que todas las opiniones y criterios en esta entrevista omitido por Enrique Figueroa son de su entera responsabilidad y solo fungimos como entrevistador una pregunta pero me dicen que el gobierno de Leonel te quería involucrar con el gobierno con la trama de Figueroa Agosto esto se debió en gran parte a a que fundamentalmente mira lo que pasó vuelvo y lo voy a repetir yo no sé si fue que yo le cogí una mujer al jefe de la policía que en ese momento era Guillermo Fermín y el jefe de la dirección era en ese momento Rosado Mateo Figueroa Agosto usted sabe usted conoce la historia de Figueroa Agosto ¿verdad? 100% bueno Figueroa cuando llegó al país él vivió en uno de los apartamentos míos porque ese edificio nosotros le recibimos ese apartamento porque el ingeniero que construyó ese edificio nosotros le prestábamos entonces cuando los ingenieros mira hay muchos ingenieros en el país que me deben todavía me deben y hay otros que no me deben que yo hacía cuando se veían apretados y no podían ir a buscar en el banco más yo le prestaba para que exterminaran sus edificios por eso que yo recibí muchos apartamentos ganaba mucho porque yo lo cogía a plazo decía ok yo te preto por ejemplo medio millón de dólares y dámelo la ganancia dámela en un apartamento en dos o tres depende de la pueblo depende de la pueblo ok una pregunta si eres una persona que ha sido accionista del Banco Peravia ha sido acusado por diferentes gobiernos si en el día de ayer del presidente honorable Luis Abinader si tienes tantas conexiones por qué por qué en la pregunta que yo quiero que tú me cierres y me la diga por qué vas a salir en contra y vas a hablar del pasado del gobierno de Luis Abinader de Luis Abinader y ellos qué es lo que te mueve tienes algún interés crítico tienes interés en el pueblo o cuál es tu interés general lo que te gusta mira lo mejor en la vida cuando tú te mueves por convicción y por pasión y por y que tú es el que todo aquí llegamos aquí a la tierra y tenemos un propósito ¿estamos de acuerdo? yo vengo por mis problemas que ha tenido en el pasado con diferentes gobiernos yo producí no sé si tú ves que yo tengo manchas en el cuerpo eso lo tengo produciendo en el por todo este estrés y me salió se salió de control yo ahora tengo ahora cuando llegue voy a primero y me voy a hacer un tratamiento que dura como 15 o 20 días para restaurar mi piel salgo de la luz porque Luis a mucha gente que es mía que yo financié Luis me lo he dejado fuera del gobierno la mayoría que están fuera de la base son gente mía gente que yo conozco de 20 años que yo le he financiado proyectos políticos yo no soy político yo creo que soy un hombre de negocio yo veo que puedo ganar un peso me lo gano ahora nunca he tenido interés porque ahora mismo me mandaron a ofrecer dinero para que yo me callara en el sentido que me dijeron mira te vamos a dar la contrata que tú quieres vamos a hacer negocio yo tengo los primeros 300 millones de dólares que Luis que salieron en la periódica que unos 300 millones de esas escuelas que hablaron de eso recuerdo haber visto en el periódico ok yo tengo muchas relaciones con bancos internacionales yo le estoy consiguiendo mil millones de dólares al presidente de Perú ahora ahora mismo hablando con unos inversionistas unos hedge funds yo tengo príncipes y el príncipe uno de los príncipes de Dubai es íntimo amigo mío de 25 años yo tengo muchos grupos que yo puedo armar cualquier proyecto por ejemplo como le dije el nuevo presidente de Perú y el director el de turismo del Perú también le estamos consiguiendo financiamiento de proyectos que están entancados que por falta de dinero nosotros tenemos el mecanismo de conseguir financiamiento a Luis yo tengo un proyecto ahora yo ahora mismo con Luis estoy trabajando con varios funcionarios de él un tema de casi 20 de mil millones de dólares 800 millones de dólares ahora mismo y yo tiro todo eso a la borda porque voy y abrazo la causa de la gente que están en la base que invirtieron su dinero hay gente que han perdido sus negocios que yo conozco que sacrificaron todo y Luis tiene ahí lo mismo que estaban gobernando con Hipólito Lionel y Danilo que son los bichini y los macarrulla entonces yo cuando fui cuando tuve esa visión que aparte primero que por eso que usted vio que la marcha verde nunca tenía cabezón y se hizo la marcha verde así mismo sin cabeza y sin cola nadie podía perseguir a nadie ahora si decían el gobierno sabía que yo era el fundador lo que no lo sabían era el público y alguna otra persona que yo utilizaba para llegarte por ejemplo a Holguín yo le mandé a otra persona por otro lado para que le entregaran las cartas de Quirino cuando Quirino le mandaba la carta a Vincho Castillo a Lionel Fernández cobrando los 200 millones de pesos yo fui que armé esa negociación yo fui que me mandaba la gente yo era que hacía todo porque a mí también se me debe Lionel me debe a mí Hipólito me debe a mí Danilo me debe a mí y Luis me debe a mí ¿entendió? entonces con lo de Lionel yo financié perdón perdón con lo Luis yo lo financié en el 16 y lo financié ahora otra vez y de mi grupo y de personas que conocó lo financiaron también entonces él está yo lo hice sin ningún tipo de interés con como te dije yo no tengo que hacer nada de esto yo puedo manejar todo lo que lo manejaron igual como lo manejaron estos últimos 23 años nadie no me interesaba nunca que nadie me conozca yo salgo porque veo el abuso aparte en la marcha verde ya yo había salido yo salí en el yo salí en el 2000 2015 cuando las cosas la gente me conocía pero no que yo trataba sabía los políticos todos los políticos me conocían todos me conocen todos desde Lionel desde Hipólito desde Daniel sus seguidores los funcionarios de alta gama como tú le quieras decir en el mundo musical todos me conocen ese nombre lo conoce todo el mundo los que no conocen ese nombre son en la parte por ejemplo la parte rural la parte la parte urbana ¿entiendes? ahora que están conociendo el nombre pero en la clase política y clase de negocio yo he hecho negocio con todito por ejemplo yo tengo terreno que los bichinis tienen terreno y yo estoy al frente de los bichinis y ellos tienen un terreno grande y yo también por ejemplo en Bávaro yo sí todos los proyectos que usted ha pedido en este país en Pedernales yo fui que tenía todos esos terrenos en Pedernales todos esos terrenos en Pedernales fui yo que financé todos esos terrenos antes que Hipólito lo convirtiera en parque nacional yo tenía todos esos terrenos yo le prestaba a todos esos parceleros yo le prestaba a los parceleros para que sacaran sus títulos y yo me quedaba con porciones o mandaba una gente y se quedaban con porciones y me pagaba muchos negocios hermano grandes negocios grandes ya te estoy diciendo ahora mismo yo estaba haciendo un negocio que los tumbeca y a mí no me interesa lo hago si quieren ahora yo lo puedo seguir haciendo porque yo lo puedo llevar a él lo puedo entre la pared y la pared porque ese dinero es para el pueblo para hacerle casa yo fui el que hice el proyecto para las viviendas para las casas para que no hagan casa ya gente de casa de madera y de sin financiado por mi 100% por mi grupo para dársela a la gente sin un peso por adelantado para que la paguen a 30, 20 usted elige como usted la quiere pagar sin interés obras sociales yo he hecho muchas obras sociales yo he construido iglesias la iglesia más grande que usted ve en el país fui yo que la construí la iglesia tabernáculo de adoración que está en la antigua discoteca Las Vegas yo fui que lo hice yo hice esa iglesia mira dado que veo que eres una persona que que tenemos muchas personas como yo que no te conocíamos que te conocemos de ayer para acá volvemos y repetimos para lo que dieron aquí esta entrevista en este programa de radio que se llama Sazonando Radio Show Sazonando a los Famosos donde Enrique Figueroa está dando unas declaraciones que estamos entrevistando donde todas las palabras y los criterios emitidos son de su entera un paréntesis un paréntesis para que tú entiendas más que a mí me conocían yo soy uno de los fundadores de la página por quien votaría tú no lo sabías y tú la sigas hace mucho tiempo no no lo sabía no lo sabía en el día de ayer si ya deducí por el tema que vi que en tu Instagram personal pues mandaste a seguir horas que la sigan la página etcétera oye la persona la manejo yo pero la presidencia la maneja por quien votaría para que usted entienda por quien votaría si yo sigo la página si la he seguido todo el mundo sigue la por quien votaría todo el mundo lo conoce ahora usted ve que no me interesa si yo quiero oye yo quería hacerme viral yo me hago así como por quien votaría usted lo sabe así en un segundo y también por los medios de comunicación porque a los medios de comunicación yo tenía negocio con todito por ejemplo con Santiago yo puedo Santiago por ejemplo a donde viene mi guerra con Santiago Matías Santiago Matías hizo un video una vez queriendo cuando Romeo renunció porque Romeo fui yo que lo puse a renunciar después el que lo hace renunciar a Romeo Santo fui yo porque yo tenía una guerra con los fundadores con Jay-Z y con Oji Juan que le dicen porque ellos apoyaban a Hillary y yo apoyaba a Trump yo trabajé directo con Trump yo por la relación con Trump con mi su nivel suerte él era dueño de mis acuérdate yo iba a traer mis universos en 2012 iba a traer mis universos a mí me estaban cobrando 7 millones de dólares para llevar mis universos y yo me iba a dar ese como para que nosotros llevara por primera vez en la historia ahí después viene mi persecución que Leonel Leonel Fernández me manda a matar ahí es cuando y la causa principal por la que Leonel te envía a matar donde tú dices y asegura que Leonel te envía a matar cuál es la razón o la supuesta razón hay varias Leonel posible Leonel creía Leonel quiso vender que yo era socio de Quirino y jefe de Quirino y yo todo el mundo decía que yo le apretaba a Quirino y que yo era jefe de Quirino y que yo era el hombre que le apretaba de Quirino no es cierto Quirino hablamos de Quirino Ernesto Paulino sí Quirino entonces de narcotráfico ok sí ese mismo ese mismo entonces me quisieron asociar a él parece que para ellos creían que Quirino no iba a salir jamás porque acuérdense que a Quirino lo agarraron con 1300 kilos y ellos ellos armaron ese pediente para que para no pagarle a Quirino eso eran eran en ese momento cuánto era 4 millones de dólares que le dieron yo me encargué de eso porque mira porque está sonando ellos hicieron algo hicieron un error muy grande Leonel y fue a tocar a mi familia en el caso de Quirino mi constructora usted sabe que antes se hacían se elegían nombres para cumplir los requerimientos para constituir una compañía eran 7 nombres que usted tenía que buscar yo agarré un amigo mío de infancia y lo puse a él como un accionista él se vio en el caso de Quirino envuelto que no tenía que ver nada yo coloco gente que se lo llevaron extraditado que no tenían que ver nada haciendo negocios legales con cheques lo que ha pasado que ellos le armaron pedientes para no involucrar a los que estaban metidos en el narcotráfico que es Guillermo Fermín y Rosado Mateo ellos sí estaban metidos en el negocio del narcotráfico entonces los que estaban metiendo eran hombres de negocio o personas que ya han dejado ese negocio y vienen y lo involucran para armarles pedientes para ellos limpiarse para que lo que está pasando mire Jean Alain está preso Jean Alain no decía que él era serio todo el mundo creía que era serio nosotros fuimos que metimos a Jean Alain preso nosotros fuimos mira para que tú entiendas está sonando yo fui que llevé a Odebrecht a República Dominicana no fue Carlos Rubio no fue nadie yo fui que llevé a Quirino a República Dominicana yo fui que llevé que más casos que más casos en el caso en el caso de Jean Alain de Jean Alain Rodríguez como ustedes preparan y dicen que ustedes lo llevaron a los los tienen nosotros bueno nosotros fuimos que llevamos nosotros fuimos que llevamos a Odebrecht a República Dominicana con aparte de otras personas otras fuentes que teníamos teníamos un peruano que se llama Jorge Otoya él fue el que escribió el libro no sé si tú lo viste la caída de dos presidentes él fue por él no está el presidente de ahora de Perú él es socio en unos proyectos allá que estamos ahora que vamos a convertirnos socios porque estamos manejando porque él tiene muy buena relación con el nuevo presidente él es que es el enlace con el nuevo presidente de Perú de Perú que llama Jean Alain cómo preparan el expediente cuáles son las partes cuáles son las partes involucradas que llevan a Jean Alain Rodríguez a la cárcel ya que dices que bueno mira el caso de César el abusador eso lo manejo yo nosotros fuimos que hicimos le damos todas esas vainas al gobierno ¿por qué? porque entendíamos que están cogiendo vítimas hay muchas cosas que utilizaron a César que le están atribuyendo a César que lo están calumniando hay otras cosas que sí son ciertas no te puedo decir que no pero hay cosas que para salvar a Danilo lo sacrificaron a él por ejemplo mucha gente no lo sabe usted sabe que César es compadre César es esposo es esposo de la comadre de Danilo sí claro el país lo sabe ok el en vivo el en vivo que ayer hicimos el papá de ella me come en Chosaño que es Franklin Franco él me escribió en el live y yo hablé con él después que terminé en el live y hay muchas cosas que a él también como a él lo quisieron meter en narcotráfico en los tiempos de antes y por eso los federales no lo han ido a buscar porque era un caso no era lo que pero ellos son así ellos buscan casos cuando dice ven un caso ellos buscan una persona que tenga algo pendiente o algo similar y lo meten como dicen le fabrican un expediente ellos les gustan fabricar pendientes para limpiarse ellos Lionel Fernández es un narcotraficante dile que me sometan mire yo voy a retar mire lo voy a retar aquí en su vivo le voy a dar esta primicia reto a Hipólito Mejía lo digo con nombre apellido Hipólito Mejía Domínguez reto a Lionel Fernández reina reto a Danilo Medina y reto a Luis Abinadel que me sometan yo tengo toda prueba y todos los cuartos lo tengo y todos los contratos y todos los cuartos que yo le he dado y por dónde Dios se lo he mandado y por quién se lo he dado bueno vuelvo y te repito te voy a mencionar estos dos porque ya lo hice público los otros los voy a sacar Miguel Ortega el que le presenta a Luis Abinadel fue este que está aquí este que está aquí Miguel Ortega habló ¿cómo? si era hoy el día de ayer bueno oye todo viene después de una llamada que Miguel y yo tuvimos un día antes incluso yo no sé si tú te acuerdas que yo tengo una foto y yo estoy todo mojado yo estoy en el baño y él me llama y yo lo llamo y estamos hablando pero a mí después me llamaron y me dijeron lo que estaba pasando a Miguel le hicieron eso porque habló conmigo fue por eso porque ellos creían que yo iba a influenciar yo puedo influenciarlo a ellos porque Miguel es mi hermano y Miguel hace lo que yo le diga porque él sabe que yo trabajo para el pueblo y cuando tiráis la candidatura de Miguel también que se fue por presidente ¿no te acuerdas? yo estaba atrás de esa candidatura también de Miguel Ortega cuando Miguel se tiró que se encadenó Andrés Danilo ¿te acuerdas? en el palacio yo lo pillaba en todos los sentidos financieros como quieras yo le decía dale para adelante que nosotros vamos a volver tú quieres ser presidente y tú ahora yo le puse la condición tú vas a trabajar para el pueblo ¿verdad? no hay aquí no corrupción igual que Luis por eso que mi problema con Luis Luis le habló mentira me habló mentira a mi personal y le habló mentira al pueblo yo fui quien le di la idea de la justicia independiente yo tengo vayan a ver la entrevista en el 2017-2018 Luis nunca habló de justicia independiente y ahí no se habló nunca de eso y yo hablé en esa entrevista ¿por quién votaría estar ahí la primera? ahí está la historia la historia está hecha entonces aquí no hay inventos yo tuve yo tuve aspiración a la presidencia en el 20 antes que Luis perdón en el 16 antes que Luis en el 16 yo lo dejo que pase a mí incluso el partido me estaba cobrando mis 300 mil dólares por mi candidatura a mí personal o sea por la candidatura de un partido político si tú quieres ser el candidato tienes que pagar en ese partido bueno no sé si tienes que pagar pero a mí me están cobrando 300 mil dólares y yo le puedo decir quiénes son yo lo hice a usted personal a usted privado porque la vamos a tirar la vamos a tirar y me quieran quitar 300 mil dólares y yo le dije está bien yo te lo voy a dar yo voy a presidente y después me pidieron no vamos a que Luis pase y yo entendí y bueno yo entiendo y Luis una persona manejada Luis yo creo que Luis hace un trabajo a mí no me gusta la política a mí no me gusta eso a mí no me gusta los medios a mí no me gusta eso la gente que me conoce y aquí hay mucha gente que me conoce saben que yo soy una persona de bajo 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 perfil me paso de bajo perfil a mí no me gusta esto te estoy diciendo que yo he hecho muchos muchos artistas que hoy son alguien yo he sido yo 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 lo he financiado personal y son famosos y yo no me he tirado fotos con ellos nunca y cuando nos juntamos es sin cámara no me tienen fotos nada ahora salgo porque entiendo que vamos rumbo a una dictadura ya este es el último tiro que tiene la república dominicana si dejamos que esta gente se quede vamos a estar clavizados en nuestras casas en un sistema socialista creado por los globalistas y Luis está trabajando con ellos porque Luis ahora comenzó de nuevo 45 días más eso es un plan diabólico como usted lo quiera querer poner él es un títere de la ONU entonces Luis le aprobaron los 13 mil millones de dólares porque él hizo un acuerdo Luis hizo acuerdo con el gobierno federal porque él ha cogido dinero de narcotraficantes y ellos hacen acuerdos como lo hizo Lionel como lo hizo Danilo como lo hizo Hipólito los narcotraficantes hacen acuerdos con la DEA y con los ficales los políticos hacen acuerdos con la ONG es lo mismo diferente nombre por eso que ellos tienen impunidad por eso que usted ve que ellos le abren puertas pueden robar tú puedes robar la ONU te deja que tú robes ahora yo estuve preso por terrorismo ¿por qué? yo peleé contra la ¿qué me fue? tú estuviste preso por terrorismo ¿cómo fue? tú estuviste preso por terrorismo sí ¿en Estados Unidos o acá donde te encuentras o acá en República Dominicana? Estados Unidos Estados Unidos ok me metió preso Hillary Clinton y Obama yo apoyé la candidatura de Mr. Donald Trump Jr. ¿en qué año estuviste preso? eso fue en el 2017 bueno si tú buscas en Google el día que le pusieron las bombas a Obama a Clinton y a George Soto ¿sabe quién es George Soto? no conozco a George Soto George Soto es el dueño de la Barrigol República Dominicana él es accionista mayoría él tiene muchas acciones en la Barrigol él es bueno él es que le financia a Lionel Fernández y él le financia a Obama a Obama a Hillary a Adriano Espallat ¿estás aquí? ¿adrán Espallat? ¿aló? sí Adriano Espallat sí se está se está yendo el audio quería ok volvió el audio estaba fallando ¿escuchas? sí te escucho ¿escuchas? sí ahora sí entonces ellos yo tuve un problema aparte de otro problema yo tuve un problema con la Mancha Verde de Nueva York porque yo la fundé la Mancha Verde de Nueva York y ellos son pro-haitianos la mayoría que es Altagracia Salazar Marino Zapete y ese grupo y ellos dijeron que yo quería matarlo a todos eso salió en los periódicos yo te lo voy a mandar para que tú lo publiques el periódico nacional El Caribe todo eso salió decían Marcha Verde en Nueva York fueron a la justicia yo fui que financié todo eso yo fui que el creador de la Marcha Verde hermano yo tengo toda la prueba yo tengo los periódicos cuando terminemos de live que lo voy a mandar o le digo a por quién votaría que él te consigue todo él tiene muchas cosas que nosotros le hemos pasado tú fuiste en Estados Unidos en Nueva York en la Marcha Verde ahí te captura la policía allá en Estados Unidos fui sometido por terrorismo el que me saca de ese problema fue Donald Trump el que me saca le estoy dando una primicia el que me saca de ese problema fue Donald Trump antes de irse de la presidencia antes de irse ¿a qué tiempo hiciste preso en Estados Unidos? yo hice caí preso dos veces uno por la Marcha Verde y otro por el asunto los casos eran dos casos juntos se está frisando se está frisando se está frisando se escucha la voz está frisando ahí volvimos otra vez a ella duré casi dos años no corte yo salí de una vez porque tengo una buena conducta tengo un chable yo nunca caí preso por nada ni narcotráfico nada a mí el que me venga a decir que es narcotráfico yo lo puedo demandarlo por 30 o 40 millones de dólares o 100 millones de dólares en Estados Unidos no se juega eso es disfamación a mí por eso que yo no me puedo decir narco yo sí le puedo decir narco a ellos ellos no me pueden decir narco nadie me puede decir narco a mí ok piensas tú venir a República Dominicana tienes miedo de enfrentarte al gobierno tienes miedo de que tome una acción el gobierno el partido la justicia del PRM de algo que estas declaraciones que estamos dando en este medio una República Dominicana quiero que escuche bien porque yo sé que este live al terminar va a ser un escándalo en todo el país primero dejar claro que esto es una entrevista imparcial donde la responsabilidad de los criterios el juicio y las palabras emitidas son de Enrique Figueroa el entrevistado así es está haciendo este o este radio show por la finalidad de entender a Enrique Figueroa que en el día de ayer se hizo viral es la persona del que todos hablan en medios de comunicación en empresas y negocios por la conducta emitida y por la forma verbal en que se dirigió hacia nuestro distinguido excelente señor presidente de la República Luis Abinader yo te estoy dando para decir en pocas palabras mi medio mi entrevista esta entrevista porque sazonando como empresa y como emisora de radio sazonando los famosos media group nosotros somos también parte del periódico dominicano y esta entrevista porque sabemos que hay muchos medios que no lo van a hacer entendemos que medios que son de nombre no lo van a hacer muchos no lo hacen porque tienen intereses comprometidos económicos porque tienen comerciales otros no lo van a hacer porque tienen miedo de alguna represalia pero en mi caso el que me conoce soy una persona pues que no tengo miedo a nada ni a nadie y en este ejercicio de la comunicación del que tengo 20 años para el que me conoce yo no llegué ayer no habito hoy vengo desde el canal 47 amén 47 trabajé en Neón 83 trabajé en Power 103 y la mayoría de productores me conocen de la televisión trabajé con los dueños del circo todos ellos me conocen con muchos años no vengo de ahora o sea soy un comunicador bueno yo no sé que usted oiga Enrique mire Enrique incluso Enrique Enrique yo lo he colocado hace muchos años porque se presentó una situación con un novio de Charmín Díaz una vez que yo le presté un dinero y estaba el hombre de ella el préstamo en el banco operario yo autorizaba y me hacías responsable como accionista yo me hacías responsable tú ibas y tú eras amigo mío yo me hacías responsable de tu préstamo y me pasaron un par de problemas por esa misma situación que también ahí es que viene también entra el préstamo ese de Luis Manuel Bonetti y el yerno y José Hopperman que yo le mandé a dar un préstamo y ella estafaron al banco no le pagaron que Jenny tiene que devolverme mi propiedad y aparte que hay propiedades ahí que no tienen que estaban a nombre del presidente porque él era en negocios entonces yo ponía muchas cosas a nombre de él ¿por qué? porque a nombre de quién ponía que ponía propiedad a nombre de diferentes personas por el asunto de los casos que yo tenía pendiente anteriormente para no tener problemas cosas que hacemos empresarios cosas que hacemos parte del negocio entonces hay propiedades que la tiene el ministerio público la tiene que son mías y no le debo un banco al peso por ejemplo un edificio un penthouse un apartamento en Malecon Center un apartamento en Naco unos solares un proyecto en un proyecto en un proyecto ahí en Bonao que es y también tengo tengo solares ahí porque el dueño de eso me debe dinero todavía tiene que sacar cuenta conmigo hay gente todo el mundo hay mucha gente que tiene por ejemplo yo le compré el proyecto de los españoles que hoy en día mi abogado era como que se llama el abogado de Jan Alán el abogado de Jan Alán Biagi Biagi Mecina Biagi Mecina era un abogado mío en la esquina que está en la Nacaona ese proyecto que es el proyecto más grande de la Nacaona eso era mío cuando yo ya estaba cerrando la operación y cuando ahí me hicieron la persecución ahí venían 500 apartamentos ahí en la Nacaona con la Nacaona con Luperón incluso yo no me quería quitar eso también porque él quería él les regaló que tal lado les regaló a todos sus funcionarios a toda esa gente les regaló todo su apartamento y quería ese proyecto para seguir haciéndole apartamento para seguir regalándole y quisiéramos venir conmigo y ahí tuvimos también problemas por eso mira este proyecto este proyecto como ya te comentaba ahora que hablas de Marcia Verde yo he estado canalizando las vías por diferentes temas sociales que me encuentro que este gobierno no lo ha hecho bien como era el tema del toque de queda que estábamos encerrados y ahora estamos libres yo inicié Marcia como te comenté y puse las pruebas de que yo hice todo lo que fue el marketing para el jueves 15 y subí las cosas por los videos de los días antes donde yo dije vamos a hacer una marcha día 15 donde luego el abogado Kazan que está en esto no es radio de Alopoque al ver lo que yo hago arma automáticamente su y lo sube y se autodenomina como el creador de la marcha y sale a decir que si él no va que él va solo le voy a perdón que lo interrumpe para que no me vaya el tren déjeme decir algo ustedes estoy cansado marcha verde no tenemos miedo yo soy fundador de todo eso Manny Solano Manny Solano y yo cuando Manny se va de marcha verde Manny estaba conmigo en marcha verde con Miguel Ortega en marcha verde cuando Manny se va y que crea no tenemos miedo y yo lo apoyo y cuando Yadira Marte se va de marcha verde yo apoyo a Yadira yo protejo a Yadira porque la estaban amenazando y yo le mandé lo mandé a proteger por mucho tiempo cuando Yadira empezó yo fui que consejera a Yadira yo te voy a mandar para que sea exclusivo te lo voy a dar a ti la exclusividad el video de nosotros con el general Rafael Percival ¿sabe quién es Rafael Percival? Rafael Percival es el padre de John Percival ese es mi hermano y mi amigo ese también oye él también nosotros él era un candidato de John Percival 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 de John Percival